Y para todos los picaflores del gran valle de Aconcagua Y para los picaflores de Calle Larga con cariño Los hermanos Guzmán Y para todos los picaflores del gran valle de Aconcagua Y para los picaflores de Calle Larga con cariño El jardín de mi novia que me roba el corazón Y quiera hacer picaflor para ir a tu jardín Para saborear tus labios como lo hace el gabusí Vuela, vuela, picaflor, no te canses de volar Anda y dile a mi nieta que la tengo que encontrar La U le contesta a tu dovia no la verá Porque andaba entretenida con otro que quema Cuando sale a su balcón yo pensaba que era por mí Mis amigos me lo dicen que salía por Agustín Vuela, vuela, picaflor, no te canses de volar Hasta ahí dile a mi nieta que la tengo que encontrar